Amigos, estábamos haciendo un trabajo de drenaje y al finalizar toqué la puerta para cobrarle al cliente y me hizo un cheque y me preguntó, ¿cuántas personas vinieron? ¿cuántos son? Le digo, somos cuatro, ok, espéreme un momento. Y entonces entró a su casa y cuando salió me dio 400 dólares y me dijo, déles de a 100 a cada uno y muchas gracias por el trabajo, estoy bien a gusto con el trabajo que hicieron.